¿Querés que haga un stand-up, boludo? No, tenés que hacerlo así, mirá, osito así, mirá Paré por acá, paré por acá No, mirá ahí, mirá ahí Nos tienen que sacar todos una foto, mirá Por favor, yo lo ven Y esta, pará, si sabés, ustedes no sé de qué generación son pero estaba el cómico de inglés que era Benny Hill, Benny Hill le hacía así ¡Eh! ¡Epa, mirá! ¡Qué hijo de burro! No, esto sí, no, no, no